3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos el origen de la vida 23 haba teoría modelos híbridos una creciente comprensión de los fallos producidos en los modelos que consideran puramente primero los genes o primero el metabolismo está llevando a los investigadores hacia tendencias de modelos que incorporan aspectos de ambos concretamente y basándose en la improbabilidad logística del modelo de mundo de arn robert griffith ha establecido un modelo de cooperación entre la rn los primitivos péptidos y los lípidos cuya secuencia comprendería los pasos siguientes paso 1 la materia orgánica generada mediante síntesis abiótica en los océanos primitivos se separaría en fases por densidad y solubilidad paso 2 la síntesis de monómeros complejos y también de polímeros tendría lugar en superficies hidrofílicas y en sus interfaces próximas tanto con el medio acuoso como aéreo paso 3 la replicación y la traducción encontrarían su lugar idóneo en la interfase de elementos emulsificados de carácter hidrofóbico paso 4 los primeros ácidos nucleicos codificarían preferentemente arginina paso 5 estos péptidos enriquecidos en arginina servirían para secuestrar y transferir enlaces de fosfato ricos en energía paso 6 esto haría que los péptidos fueran esenciales para el mantenimiento de los ácidos nucleicos ricos en fosfato y al mismo tiempo los mantendrían cerca de las interfaces lipídicas experimento de griffith en el año 1928 frédéric griffith investigando una enfermedad infecciosa mortal y vírica la neumonía estudió las diferencias entre una cepa de la bacteria streptococcus neumouni hay que producía la enfermedad y otra que no la causaba la cepa que causaba la enfermedad también fue conocida como cepa s del inglés smooth o sea lisa que es el aspecto de la colonia en las placas de petri estaba rodeada de una cápsula la otra cepa denominada como la r de rugosa que es el aspecto de la colonia en la placa de petri no tenía cápsula y no causaba neumonía griffith inyectó las diferentes cepas de la bacteria en ratones la cepa s mataba a los ratones mientras que la cepa r no lo hacía luego comprobó que la cepa s muerta si le la sometía al calentamiento no causaba neumonía cuando se la inyectaba sin embargo cuando combinaba la cepa s muerta por calentamiento con la cepa r viva es decir con componentes individuales que no mataban a los ratones y entonces inyectaba la mezcla a los ratones los ratones contraían la neumonía y morían en la sangre de estos ratones muertos griffith encontró neumococos vivos de la cepa s es decir que en las bacterias s muertas había algo capaz de transformar a las bacterias r antes inocuas en patógenas y este cambio era permanente y girdabal este algo fue aislado y luego se encontró que era adn las bacterias que se aislaban de los ratones muertos poseían cápsula y cuando se las inyectaba mataban otros ratones frédéric griffith fue capaz de inducir la transformación de una cepa no patógena streptococcus neumonía y en patógena griffith postuló la existencia de un factor de transformación como responsable de este fenómeno glosario de términos síntesis abiótica se cree que la vida se originó a partir de compuestos químicos en la tierra primitiva los cuales tenían la capacidad de realizar reacciones muy parecidas a las biológicas esto se le conoce como síntesis abiótica después de un tiempo estos compuestos se volvieron más complejos hasta formar organismos que producían compuestos químicos elementos emulsificados la emulsificación es la operación en la que dos líquidos normalmente inmiscibles se mezclan íntimamente de forma que uno de los líquidos se dispersa en forma de pequeñas gotas o glóbulos en el otro al primero se le llama fase dispersa interna o discontinuo y al segundo fase dispersante externa o continua hidrofóbico algo hidrófobo es aquello que tiene horror al agua en el contexto físico químico el término se aplica a aquellas sustancias que son repelidas por el agua o que no se pueden mezclar con ella un ejemplo de sustancias hidrófobas son los aceites el origen de la vida 24 haba teoría la autocatálisis el etólogo británico richard dawkins describió a la autocatálisis como una explicación potencial para el origen de la vida lo hizo en su libro la historia del antepasado del año 2004 los autocatalizadores son sustancias que catalizan su propia producción y tienen por tanto la propiedad de ser un replicador molecular simple en este libro dawkins cita experimentos llevados a cabo por julius rebeck y colaboradores en el instituto de investigaciones rips de california en el que combinan aminoadenosina y éster de pentafluorofenilo con el autocatalizador éster triácido de aminoadenosina obteniendo una substancia resultante cuyo acrónimo es ate el sistema del experimento contenía variantes de ate que catalizaban su propia síntesis este experimento demostraba la posibilidad de que la autocatálisis podía mostrar competición entre una población de entidades con herencia que podía ser interpretada como una forma rudimentaria de selección natural la autocatálisis se dice que una reacción química única es autocatalítica si uno de los productos de reacciones también un catalizador para la misma reacción o una reacción acoplada tal reacción se llama reacción autocatalítica se puede decir que un conjunto de reacciones químicas es colectivamente autocatalítico si varias de esas reacciones producen como productos de reacción catalizadores de suficientes otras reacciones para que todo el conjunto de reacciones química sea autosuficiente dado un aporte de energía y moléculas alimenticias glosario de términos richard dawkins es un etólogo zoologo teórico evolutivo y divulgador científico británico fue titular de la cátedra charles simon y de difusión de la ciencia en la universidad de oxford hasta el año 2008 es autor de el gen egoísta obra publicada en 1976 que popularizó la visión evolutiva enfocada en los genes y que introdujo los términos mim y memética julius rebeck era un profesor asistente en la universidad de california en los ángeles desde 1970 hasta 1976 allí se desarrolló la prueba de tres fases para intermediarios reactivos aminoadenosina compuesto orgánico derivado del ácido nucleico que contiene adenina y pentosa pentafluorofenilo son útiles ceo catalizadores o activadores estertriácido de aminoadenosina es capaz de catalizar su propia producción y así poseer la propiedad de ser un replicador molecular simple esta idea puede servir de explicación para el origen de la vida queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar